Yo traigo un grito llanero Que quieras y yo te quiero Para cantarte marinas Paisa de soñación Que me ha regalado Dios Frente a las nubes serinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Traigo el oro de más trato Y el perfume de tus flores Yo sabía que tus mujeres Son las rosas y claveles El jardín de mis amores Linda Barinas Que rayan en el camino De palma y sol Te ponen tan lindas En la tarde Cuando matice el paisaje Se le da un arrebol Linda Barinas Que rayan en el camino De palma y sol Cuando te ponen tan lindas En la tarde Cuando matice el paisaje Se le da un arrebol Yo traigo un grito llanero Que me nació Que me nació del te quiero Para cantarte marinas Paisa de soñación Que me ha regalado Dios Frente a las nubes serinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Traigo el oro de más trato Y el perfume de tus flores Yo sé bien que tus mujeres Son las rosas y claveles Del jardín de mis amores Linda Barinas Que rayan en el camino De palma y sol Que te ponen tan lindas Se ve la tarde Cuando matice el paisaje Se le da un arrebol Linda Barinas Que rayan en el camino De palma y sol Que te ponen tan lindas Se ve la tarde Cuando matice el paisaje Se le da un arrebol Tratamos de aportar Ideas para La salvación de este planeta